Hola amigos de Youtube. Hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión les traigo un versus entre, Spinel, cuya versión que usaré será de Steven Universe la película, del año 2019. Contra, Ultron, cuya versión que usaré será del universo cinematográfico de Marvel. Antes de comenzar les diré que mi asistente Alice me ayudará en el vídeo en la parte de Spinel y mi nuevo asistente por Clefrey XXX20. Hablará de Ultron, mientras que yo de la comparativa bueno sin más relleno comentemos. Pudo romper la parte de arriba del inyector de veneno, golpear a Steven hasta hacerlo sangrar, y romper el escudo de Steven a base de golpes. Pudo resistir un golpe de amatista que la mandó a volar, que choque con el inyector de veneno, y pudo seguir con vida unos segundos luego que Steven la cortara con su guadaño. Pudo atacar a Steven varias veces sin que reaccione a tiempo, subirse rápidamente al techo de un faro, desplazarse rápidamente en el suelo, cortar a todas las cristalgens en cuestión de segundos, dar un salto que fue tan alto que logró llegar al cielo en cuestión de segundos, destruir rápidamente el escudo de Steven, y reaccionar y contraatacar a Steven y las cristalgens rápidamente. Sabe usar sus hacks sin problemas, pudo crear un plan para destruir la tierra, y es experta en el combate. En su equipamiento tiene su guadamia rejuvenecedor. Puede crear armas de la nada, puede cambiar de forma, puede estirar sus extremidades, pose regeneración, pose inmortalidad, y puede alterar su anatomía de su cuerpo haciendo que sus extremidades aumenten de tamaño dándole una mayor fuerza. La única debilidad que le encuentro es que si destruyen su gema perderá su inmortalidad y su regeneración, haciendo que pueda morir y no tenga alguna manera de recuperarse de un daño físico. Ultron puede generar cantidades tan extraordinarias de fuerza más allá de las capacidades humanas, aplastando y destruyendo fácilmente una cabeza robótica con una sola mano. Sus cuerpos posteriores fueron utilizados para luchar contra Iron Man en términos relativamente iguales, y eso que las armaduras más básicas de Iron Man podían levantar autos sin mucho esfuerzo, y mantener la ventaja contra el Capitán América, desviando fácilmente su escudo con su mano y arrojándolo hacia atrás, y eso que el Capitán América pudo romper una ventana reforzada de un submarino en el agua y posterior a su enfrentamiento con Ultron, el Capitán América fue capaz de detener un helicóptero con solo un brazo y no se esforzó demasiado. El cuerpo primario blindado con vibranio final de Ultron le otorgó una fuerza increíble, suficiente para dominar incluso a Thor y Vision, con Ultron capaz de golpear a Thor lo suficientemente fuerte como para hacer que el increíblemente duradero sangrado Asgardiano. El cuerpo robótico primario inicial de Ultron era altamente duradero, equivalente al traje de armadura de Iron Man. Sin embargo Ultron adoptó una mejor forma de su cuerpo que fuera excepcionalmente duradero y definitiva blindada por los viales restantes de Vibrani. Su cuerpo final le permitió sobrevivir a un golpe de Hulk que lo mandó a volar y un golpe de Vision empuñando el Muglnir que también lo mandó a volar. Resistió un ataque combinado de Vision, Iron Man, y Thor empuñando a Muglnir, la armadura de Ultron lentamente comenzó a derretirse, pero el daño no fue tan grave en realidad. Su durabilidad es infinita al ser un androide. Ya que Ultron no duerme ni come, siendo muy capaz de mantener sus actividades continuamente durante largos periodos de tiempo. Logro mantener peleas parejas con personajes capaces de esquivar balas con facilidad, poder volar grandes distancias, disparar rayos que son muy rápidos, y poder llegar al quick check rápidamente. Como inteligencia artificial, Ultron aprendió inhumanamente rápido y puede descargar información y datos directamente en su mente. Ultron es un combatiente capaz y peligroso que puede utilizar su fuerza bruta para enfrentarse cara a cara con adversarios como Iron Man, el luchador de clase mundial Capitán América y el poderoso guerrero Asgardiano Thor. Incluso después de que fue debilitado por los esfuerzos combinados de misión, Iron Man, Thor y Hulk, Ultron pudo pilotar el Queen Jet y usó sus armas contra sus enemigos. Ultron pudo pilotar el Queen Jet y usó sus armas contra sus enemigos. Comparativo. Fuerza. En cuanto a fuerza física Spinel se lleva la ventaja. Ya que si bien Ultron pudo igualar y hasta superar a Iron Man, quien en ese punto es más fuerte que en su primera película donde podía levantar autos fácilmente, pero aún con eso, Spinel demostró romper la parte de arriba de su inyector de veneno, lo que es mejor que cualquier otra cosa que demostró Ultron. Resistencia. Sin embargo en resistencia Ultron es superior. Las mejores hazañas de Spinel no se comparan al ataque combinado de Vision, Thor y Iron Man que apenas logró dañarlo, sumando el golpe de Hulk que recibió después. Y recordemos que Hulk demostró bajarse una nave Chitauri de un solo golpe, dándole a Ultron una resistencia superior a la de Spinel. Velocidad. Aún así Spinel tiene de nuevo la ventaja, ya que aunque Ultron tenga un desplazamiento algo superior a Spinel, ella demostró mejores hazañas de reacción y combate, así teniendo ventaja en velocidad. Que físicamente Spinel esquivaría fácilmente los ataques de Ultron, y dado a su mayor fuerza le causaría más daño a Ultron, pero debido a la superior resistencia de Ultron, los golpes de Spinel no tendrían la suficiente fuerza para dañar a Ultron, y si Ultron logra darle algunos golpes a Spinel, ella quedará bien dañada, pero debido a la superioridad en velocidad de Spinel ante Ultron, este no podría darle un golpe siquiera, pero debido a su superioridad en resistencia y durabilidad podría aguantar mucho en combate, y aunque Spinel use su guadaña o aumente el tamaño de sus puños, aunque intente causarle más daño, tardaría en hacerle algo al cuerpo de Ultron que está hecho de vibranio. Ambos al ver que físicamente no ganarían, usarían sus hacks para intentarse hacer de frente. Iniciando con Ultron. Su hackeo no serviría ante alguien que no usa aparatos tecnológicos, sus rayos de energía podrían dañar mucho a Spinel si recibe varios de estos, pero el problema es la velocidad de Spinel que podría usar para esquivar los rayos de Ultron fácilmente, su vuelo le ayudaría a poder atacar desde cielo y así Spinel no lograría alcanzarlo, pero ella fácilmente esquivaría los rayos de Ultron siendo más o menos lo mismo que lo anterior. Yendo ahora con Spinel. Si crea su guadaña sería el mismo resultado que explique que no podría dañarlo por la resistencia de Ultron, su cambio de forma y la habilidad de estirar sus extremidades con su elasticidad podría usar para someter y poder atacar aún más fácil a Ultron y dañarlo más. Si aumenta de tamaño sus puños pero sería casi lo mismo por la resistencia de Ultron por el vibranio. Y Spinel con su regeneración se recuperaría del daño que le cause Ultron y dado a su inmortalidad Ultron si no sabe nada de la gema de Spinel no la podría matar de forma permanente y menos dejarla fuera de combate gracias a la mayor fuerza y velocidad de Spinel que complicaría las cosas a Ultron. Conclusión. Spinel a ser superior en velocidad podría esquivar los golpes y rayos de Ultron fácilmente y dado a su mayor fuerza y varios hacks podría someter y darle fuertes golpes a Ultron sin que este logre reaccionar y hasta podría usar su guadaña para causar también un buen daño considerable. El único obstáculo de Spinel para vencer a Ultron sería su resistencia que al muy superior a la de Spinel podría aguantar varios golpes de Spinel y dado que está hecho de vibranio dudo que de pocos golpes Spinel le haga algo y dado la durabilidad de Ultron podría aguantar por horas los golpes de Spinel sin cansarse y cuando Spinel logre hacerle un rasguño a Ultron ya se habrá cansado de golpearlo mucho. Sin embargo aunque Ultron aproveche el cansacio de Spinel al desconocer de su gema no podría matarla de forma permanente por su inmortalidad además que Spinel por su regeneración podría recuperarse de los golpes y rayos de Ultron. Esta decisión es difícil así que mejor será que ustedes me digan en los comentarios quién de estos personajes ganaría en un combate y por qué. Spinel por su mayor fuerza y velocidad y algunos hacks o Ultron quien por su resistencia y durabilidad podría esperar que Spinel se canse para intentar ganarlo.